Vamos ahora a cambiar de tema, porque tengo al lado mío a la jefa de ANSES, que bueno, como siempre digo, muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para conversar con todos nosotros, con todos ustedes, para sacarnos algunas dudas. Así que bueno, Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días a todos, a la audiencia. Muy bien. Caro, bueno, vamos a hablar. ¿En qué momento estamos con respecto al bono? Yo no sé en qué etapa estamos. Bueno, sí, terminó la inscripción de todos aquellos trabajadores informales y monotributistas. Terminó el día 7, se extendió un poquito más para aquellos que no tenían una caja de ahorro abierta. Para ellos se extendió hasta el día martes 10 y ahí finalizó. Ahora estamos en proceso de análisis. Decir sobre eso, Eli, que hay un cruce de información con todo lo que tiene que ver con la parte patrimonial, sobre todo con el registro propio de automotor, a nivel, por supuesto, nacional, no a nivel local. En donde nos hemos encontrado, por ahí, con situaciones en donde las personas, como hablábamos la otra vez, ¿te acordás? Tenían más de un vehículo. Decirles que se queden tranquilos, que todas esas situaciones se van a rever. Se va a hacer un análisis exhaustivo, si efectivamente cuál es la condición real. Sobre todo si son vehículos viejos, independientemente que haya más de uno a su nombre. Sabemos que probablemente no los tengan, pero más allá de tenerlos o no, sí el valor de esos vehículos. Claro, exactamente. Porque si son vehículos muy antiguos, el valor no llega ni siquiera a un automóvil. Y sobre todo, muchos de esos son dos motitos. O sea, dos motos. Ni siquiera estamos hablando de un vehículo, de un automóvil. Claro, claro, claro. Así que, en estos momentos, ANSES está en ese proceso. Se entendió, yo tuvimos reunión con la directora nacional, con Fernanda Raberta, la semana pasada, en forma presencial. Cada vez que hacemos reuniones con la regional, lo que hacemos es ir a llevarles las problemáticas reales. La verdad que, por suerte, nos escuchan. Y ellas intentaron planificar, siempre nos decían, ¿no? Bueno, obviamente, todos los imponderables que pueden surgir. Pensaban que la base de datos era, por ahí, más completa del registro nacional. Y, bueno, quedaron estas situaciones, tal vez, injustas. Y, por supuesto, el organismo las está reviendo. Lo que le digo a esos vecinos y vecinas que les sale rechazado y que su situación real en cuanto a los vehículos que tienen no condice con ese rechazo. Que se acerquen. Yo creo que para mediados de la semana que viene vamos a tener novedad. Obviamente, la duda va a ser, ¿y? Pero el cronograma de pagos arranca el 19, arranca este jueves. Seguramente no estén cobrando en este primer cronograma. Haya un nuevo cronograma para aquellas personas de las que estamos todavía en situación de vacunación. Revisión. Como una revisión de esos inscriptos. Bueno, muy, muy importante, sobre todo, eso, ¿no? Que se saquen las dudas, como siempre decimos. Que escuchen la información y que, bueno, tengan paciencia porque justamente es lo que dice Caro, ¿no? Va a haber una revisión de esos datos para que también puedan acceder, obviamente, al bono. Sí, que sea, como decimos siempre, lo más justo posible. Porque el objetivo del refuerzo es llegar a las familias que verdaderamente lo necesitan. Y entonces, obviamente, se genera una situación de injusticia, si se quiere. Entonces, está la voluntad de que eso se revea, de hacer esa revisión a conciencia. Así que tengan un poquitito más de paciencia. Estamos, como digo, siempre a disposición. Pero a mediados de semana muchos vecinos se han acercado estos días. Y seguramente sigan haciéndolo, no hay ningún problema. Pero sepan que es probable que recién a mediados de la semana que viene tengamos alguna novedad sobre estas revisiones, Eli. Perfecto. Bueno, tenemos que hablar de jubilados. Sí, jubilados. Nuestros jubilados. ¿Va que aumento? Sí, bueno, importante. Como ustedes saben, y si no, es importante que lo sepan para que tenga alguna duda o no lo sepa. Cada tres meses, por ley, hay aumentos. Los aumentos de las jubilaciones y pensiones son trimestrales. Sí, tiene la obligación el gobierno nacional de otorgar, importantísimo que esté por ley, porque es un derecho adquirido de nuestros jubilados y jubiladas, que va reviéndose con una fórmula de movilidad. En esta oportunidad el aumento va a ser de 15%. Bien. Sí, de 15%. Y va a llegar la jubilación mínima a 37.525. ¿Aplica a todas las jubilaciones? Aplica. Independientemente de si es la mínima o no. No, aplica al 85% de las jubilaciones. Aquellas que son superiores a 119.000 pesos, creo, no aplica, pero aplica a la mayoría de las jubilaciones. Lamentablemente son pocas las que tienen un valor superior a ese monto. A ese monto, claro. Lamentablemente decimos sí. Sí, 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 yo en eso soy muy clara, siempre me van a escuchar decir lo mismo. Sí, sí, es verdad. No es algo para festejar, ni el 15%. Sabemos que una jubilación de 37.525 pesos siempre va a ser una deuda pendiente y yo lo voy a plantear como eso, no voy a venir a decirles a ustedes que está resuelto el problema, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, es importante, sí, obviamente, que tengan una recomposición, es importante. En términos numéricos, es real que el aumento interanual que se tiene, es decir, teniendo en cuenta de junio del año pasado a junio de este, es del 63%, el aumento que han tenido las jubilaciones, cuando tenemos una inflación interanual entre ese periodo del 58%, siempre digo, son números a los vecinos y vecinas, después ir al supermercado, yo sé que es otra cosa, por eso soy muy cautelosa cuando doy esta información, pero bueno, por suerte va a estar y como corresponde va a estar el aumento, sí, va a subir a 37.525 la jubilación mínima, así que, bueno, es algo importante por lo menos porque lo esperan, aparte de muchos jubilados y jubiladas, tengo el aumento en junio, ya viene el aumento, después tengo el aguinaldo y el bono que quieras o no, hubo uno en abril, otro en mayo, que para ellos y para su economía les ha sido muy importante, así que bueno, es importante que el gobierno nacional siga en este camino también. Sí, totalmente, como decimos, siempre son números y bueno, entendemos obviamente que no es lo ideal tener una jubilación de 37.000 pesos, tenemos que hablar de los aportes, porque siempre ligado a la jubilación están los aportes, ¿no? ¿Qué pasa? Nos preguntan, ¿qué pasa con los aportes? Por ejemplo, ¿qué se toma en cuenta a la hora de yo jubilarme? ¿Se toma en cuenta los años que tuve de aporte tal vez en un rubro? O cuando cambié de rubro, ¿tengo 10 años aportados en un rubro? A los 10 años cambié de rubro completamente, ¿qué se toma en cuenta para yo poder jubilarme? Sí, el proceso de liquidación que nosotros llamamos en ANSES, tiene absolutamente en cuenta la totalidad de los aportes, ¿sí? Bien. Y obviamente que influye cuál es la actividad, pero más allá de la actividad, lo que influye es el aporte realizado, ¿sí? A las actividades que por ahí tienen índices de insalubridad o tienen ciertos ítems que hacen que su salario de por sí sea mayor, es muy probable que su jubilación también sea mayor. Pero por ejemplo, hay rubros, como el comercio, que por ahí no tienen un índice particular, pero la antigüedad, si estuviste muchos años en comercio, el presentismo, diferentes ítems también hicieron que el sueldo, después de muchísimos años de trabajo, sea un sueldo medianamente alto. En ese caso también se va a tener eso en cuenta, ¿por qué? Porque a mayor sueldo, mayor carga de aportes también, porque es porcentual. Los aportes, recordemos que son porcentuales al sueldo que tengamos. Entonces, a mayor sueldo, mayor va a ser nuestro aporte. Lo que sí es real, que el cálculo se hace en general durante los... o influye más, tiene más preponderancia los últimos 10 años. Bien. Desde el momento que nos jubilamos. Entonces, no sé, los varones, suponiendo que es un régimen general, que se jubilan los 65, es importante sus últimos 10 años. Suele suceder que tal vez de jóvenes han tenido durante muchos años un trabajo con un sueldo importante, por algún motivo no siguen esa relación laboral, y los últimos 10 años han tenido por ahí trabajo en forma independiente, y han sido monotributistas, y tienen una categoría baja de monotributo. Y claro, ahí se ve un poco desbalanceado, porque ellos te dicen, durante 20 años, aporté... Desde los 18 a los 38, por decir algo, aporté muchísimo, pero mi jubilación es baja porque los últimos años... Cambié de rubro... Cambié de actividad y el aporte fue menor. Si bien se hace un promedio, es real que no se toma cualquier mejor sueldo de los 30 años aportados. Entonces, por ahí la expectativa es mayor y se encuentra... Me ha pasado de... Es difícil eso, ¿eh? Es una consulta... Sí, 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 obviamente. Es un poco... Bueno, 15, 10 o 20 años fui gerente general, por decirlo de una empresa determinada, donde tuve un determinado sueldo. De pronto, bueno, me fui de la empresa, no importa, y cambié de rubro. Y como decís vos, soy monotributista, el monotributo más bajo, y bueno, y esto es lo que un poco se toma más en cuenta, tal vez. Sí, los últimos años, la ley dice que son los que más preponderancia tienen en la liquidación y para determinar el monto jubilatorio. Sí, hay un proceso, obviamente, determinado, no es subjetivo, ¿sí? Los liquidadores que nosotros somos oficinas, ¿sí? No somos UDAI. Sí, sí, sí. Nosotros solo iniciamos y pergamino liquida y determina el derecho para ver cuál es el valor, pero igual es un proceso que es igual en todo el país, porque es por ley. Ahora, esa es la situación que a veces sucede, ¿sí? Por el contrario, también, quienes durante muchos años... Lo que te iba a decir, cuando pasa al revés, es beneficioso. Es más beneficioso. O sea, si tuvimos, tal vez, uno cuando es más joven, tal vez, siempre digo que por ahí, tal vez, por ejemplo... Arrancás de cadete, como por ahí empezamos un poco todos. Sí, exactamente. Uno arranca, tal vez, digo, empleada de comercio, que por ahí tenés otro tipo de aporte, bueno, otro tipo de sueldo y tal vez en un tiempo cambiaste o vas avanzando o entras a una empresa o lo que sea. Bueno, se van a tomar en cuenta, entonces, también esos últimos años, ya que en ese caso va a ser un beneficio. Exactamente, exactamente. En ese caso, a medida que va incrementándose el aporte, por supuesto, se toman esos y no te baja tanto el promedio los primeros años. Claro. No es que hacen tanto peso los primeros años en el caso de que sea al revés. Exactamente. Y bueno, y siempre recordamos, entonces, bueno, todos lo saben, obviamente, pero digo, el varón se jubila a los 65, independientemente de que se haya pasado de los años de aporte. Eso también es otra discusión, ¿no? Exactamente, porque, obvio, vos empezás a los 18 años. Claro. ¿Sí? 30 años de aporte y los cumplís a los 48. Claro. Si trabajaste toda tu vida. Y todavía te falta. ¿Y qué pasa si me paso con esos aportes? Esos aportes, digo, quedan como... Se toman en cuenta. Ah, se toman. Se toman en cuenta. Hay un plus que se da por exceso de años de aportes. Claro, por lo menos, un poco, aunque sea, digo, no importa si son... Acá tenemos algunos... Acá tenemos algunos que están levantando las manos. Trabajadoras que festeja. Que en realidad los queremos jubilar, ¿eh? No es que no querramos, pero bueno. No, la edad... La edad, claro. Igualmente, a poquito se va teniendo en cuenta esas situaciones. Por ejemplo, como te decía, quienes no estén en relación de dependencia actualmente, salió la jubilación anticipada para estos casos, ¿sí? Claro. Para estos casos donde tal vez trabajaron, tienen sus 30 años, por algún motivo no pueden seguir trabajando o han sido despedidos o no consiguen. Sí, es lo que sé, claro. Bueno, si tienen los 30, se acorta 5 años por lo menos, o sea, a los 60 los hombres se pueden jubilar y las mujeres a los 65, pero sí no tienen que estar trabajando, teniendo trabajo en estos momentos. Las mujeres a los 55. Ah, 65. Casi muero, casi muero acá nomás. Les alargamos la edad, no matan todas las mujeres. Casi muero acá nomás. Sí, sí. Bueno, es muy importante entonces porque, claro, hay muchos casos que se dan donde tanto mujeres como hombres tienen más años de los que les pide la ley, tal vez, de que aporten. Así que, bueno, se tiene un poco en cuenta eso, así que es importante, sobre todo porque, bueno, han trabajado durante todo ese tiempo, se merecen su jubilación, se merecen ese reconocimiento y, bueno, y ojalá entonces, como siempre decimos, ojalá todos cobraran una mejor jubilación, que obviamente que la necesitan, que es su derecho, pero... Es una deuda, es una deuda histórica y, obviamente, bueno, uno desde acá no puede dar la determinación de cuál sería, ni el cálculo, porque obviamente hay muchísimos jubilados. Para que tengas una idea, el refuerzo lo cobraron 6 millones 100 mil jubilados, el refuerzo de 12 mil pesos, que es un monto muy importante. Hay 16 millones de personas entre jubilados y asignaciones, porque las asignaciones también tienen un aumento en paralelo a las jubilaciones. ¿A las jubilaciones? Ah, mirá, en ese dato no lo sabía. Siempre tienen un aumento en paralelo, ¿sí? Sí, sí, sí. La movilidad jubilatoria incluye todo el tipo de salario familiar, ¿sí? En este caso, solo de las asignaciones universales, ¿por qué? Porque en diciembre se duplicó al 100% el salario familiar en blanco, ¿sí? Claro. O sea, todos aquellos trabajadores que tenían hijos cobraron el 100% más del salario en blanco. Perfecto. Entonces, hoy está muy por encima el salario en blanco que el salario universal. El salario en blanco, la categoría de trabajadores más bajos, cobra 10 mil 126 pesos por hijo. Claro. Los trabajadores que son de relación de dependencia. Sí, 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 lo que trabajan es blanco. Una jubilación y una asignación de asignación universal va a irse a 7 mil 300 pesos. O sea, es menor la asignación universal que el salario en blanco. Perfecto. Pero bueno, esa correlación, estamos hablando de miles de millones de pesos, entonces obviamente tiene un impacto en el presupuesto, en el gasto público, pero bueno, hay una deuda histórica de los jubilados que de a poco tiene que ir recomponiéndose. Claramente. Sí, cada vez que se analiza un aumento, Eli, lo sé, hablo con los directores nacionales, es que se busca que sea recomposición, es decir, que no se pierda, que no se pierda. Claro, que sea siempre nadie para adelante. Como mínimo. Son pasitos recontra chiquitos que por ahí no los vemos, como decía yo, en la diaria, en la calle, y es muy difícil ante este contexto inflacionario que estamos viviendo, pero que siempre se está buscando eso, un poquitito más y que por lo menos no se retracen. Está bastante baja. O no se estanquen. No se estanquen. Ni se estanquen ni se retracen, por Dios santo. Exactamente. Bueno, Caro, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, a ustedes. Muy clara, muy clara, todos los temas súper importantes que venían, bueno, preguntándome un poco sobre esto, qué pasa con los aportes. Bien, bien. Que uno dice, bueno, no, es importante preguntar, porque tal vez uno en determinada etapa de su vida, yo, por ejemplo, ahora no me lo planteo, pero debería, y tal vez la gente que está más cerca de jubilarse o que se plantea en estas situaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, por favor.